No quiero a mi chacalito, quiero saber dónde estás Jugar free contigo es bonito, no puedo servir si te me vas Ahora solo pienso en las noches, jugando conquistarás Eres mi favorito, ahora no tengo con quién jugar, con quién jugar Chacalito, chacalita Chacalito, chacalita Oh, oh, extraño jugar contigo, muñeca Oh, oh, te he vuelto más cuando pego con la escopeta Siempre lo vestía en mi guardia Todos bailando Juego por lugar, ya no me da ni ganas de defenderme Así que llegues a con tu banquito Tú no te preocupes, yo lo mato a tu grito Dame la muchacha, vaya de mostrante Que el niño carejante está un poco más rurito Entro la partida, pero el llato me elimino No se siente igual, pero sin ti no es lo mismo Cómo te olvidaste de los llangos que subimos Y cómo te olvidaste de los puntos que pedimos Chacalito, chacalita Chacalito, chacalita Chacalito, chacalita Chacalito, chacalita Andy, perdóname, hay que devolver a ser mi nuodinámico Mi chukinudin Cityling, hacemos Cityling, hacemos Ahora todos arriba bailando Chacalito, chacalito, chacalita Chacalito, chacalita La pareja, la pareja más bonita, más bonita La pareja, la pareja más bonita, más bonita Allí Tiling, Tiling y Andy Allí Tiling, Tiling y Andy Allí Tiling, Tiling y Andy La pareja más bonita por una con los diamantes Allí Tiling, Tiling y Andy Allí Tiling, Tiling y Andy Allí Tiling, Tiling y Andy Que despegaste que venga, somos mejores que antes Mi chacadito, que talita En el fila, la pareja más bonita Mi chacadito, que talita En el fila, la pareja más bonita Chocalito, chocalito. Chocalito, chocalito. La pareja más bonita para una con los diamantes. Madeleine, la muñequita mi mamá. mi papá mi papá. Y con patatas ya montací. ¡Gracias!